María fue a prisa a las montañas de Judá, al encuentro de Isabel. Su presencia fue alegría también de lo que llevaban ambas mujeres en su vientre. Juan, el precursor, saltó de alegría. El pasado domingo insistí en la importancia de encontrarse con el otro, pues la alegría del Evangelio está en encontrarse con Jesús. Ya podemos rezar mucho, cantar mucho, celebrar muchos sacramentos, realizar muchos ritos. Queridos, si no me encuentro con el ser querido, no habrá alegría en mí. No saltaré de alegría, mi alegría será pasajera. Fijemos hoy nuestra mirada en María. El ángel del Señor va a su encuentro. Ella se turba, como no, pero pone mucha atención a lo que le dice el mensajero del Señor para terminar diciendo, hágase en mí según tu palabra. Y al dejarla, el ángel no se queda ensimismada. No se queda en sí misma, sino que a prisa, entusiasmada, llena del Espíritu de Dios, va hacia las montañas de Judá. El encuentro con el ángel del Señor le mueve a ir al encuentro del necesitado. Y en este caso, en aquellos momentos, se concretaba en Isabel, su parienta, que ya estaba de seis meses, la que llamaban Estére. Fijemos hoy la mirada en María, en su disponibilidad para con Dios y para con los necesitados de este mundo. Dichosa tú que has creído. Sí, es cuestión de creer, de abrirse al Espíritu de Dios. Si no te ayudas, difícilmente el que pueda o quiera ayudarte podrá ayudarte. Al abrir las puertas de la iglesia, había un señor que casi cada día está. Y le pregunté, ¿acaso no tiene usted familia? Y me responde muy airado, ¿no me hable usted de familia? que ya hay una cierta incapacidad de reacción y por mucho que te ofrezcan ayuda, tú la rechazas. No podemos estar centrados en nosotros mismos. Nuestro centro debe ser el otro. El encuentro con el otro. El otro día, entre semana, escuchábamos como Jesús dice a los discípulos de Juan Bautista, dichosos los que nos escandalicen de mí. Pues sí, no fue fácil para los primeros cristianos asimilar este ser, Dios verdadero, hombre verdadero. Tampoco es fácil para nosotros hoy, ni lo ha sido nunca. Es una osadía decir que un hombre es Dios. Y San Pablo lo repetirá una y otra vez, solo por la fuerza del Espíritu podemos nosotros decir Jesús es el Señor, es decir, Jesús es Dios. Estos días hacemos memoria de su nacimiento como hombre, pero también recordamos que un día volverá glorioso para juzgar, sí, 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 para juzgarnos, porque somos libres, Él nos ha creado libres, y tendremos que responder de nuestra abertura al otro o de nuestra cerrazón al otro en sí mismos magos, pobres, dentro de nosotros. Él viene para salvarnos, para echarnos una mano, pero nosotros no debemos, no podemos rechazarla. No queremos, pues, ensimismados, enterrados en nosotros mismos, sino que vayamos de verdad al encuentro de Aquel que viene a nuestro encuentro. el Hijo de Dios, hecho hombre, el Hijo de María, nuestro hermano del Señor.